Tú mataste el amor, ahora sigues llorando, tu corazón me está esperando Fue por tu culpa, porque lo valoraste, fue por tu culpa, porque siempre pensaste que me ibas a deleer Todo el tiempo a tus pies, me acabo de rober, fue por tu culpa, ya no me interesas Fue por tu culpa y quedará tu consencio, tú mataste el amor, ahora sigues llorando Fue por tu culpa, porque lo valoraste, fue por tu culpa, porque siempre pensaste que me ibas a deleer ¡Hasta el día de hoy! Porque a mí no lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me casé desde siempre en tu juego No te acuerdo de Dios Porque ya iría a tu amor Tú mataste el amor Y ahora sigues orando Que mis brazos te están esperando Fue por tu culpa porque lo valoraste Fue por tu culpa porque siempre pensaste Que me ibas a tener Tu el tiempo a tus pies Fue como me lo ves Por tu culpa ya no me interesas Por tu culpa y quebrar tu gracia Si mataste el amor Te deseo buena suerte Y ese grito Y ese grito Fue por tu culpa y quebrar tu gracia Fue por tu culpa y quebrar tu gracia Tú mataste el amor Y ese grito fue una suerte Hasta el día de hoy El aplauso y el aplauso para los bailadores Fue por tu culpa y quebrar tu gracia ¡Buenas gracias! ¡Gracias! ¡Buenas gracias a los bailadores! ¡Gracias! ¡Buenas gracias a los bailadores! ¡Cocadre a la luz! ¡Cocadre a la luz! ¡Gracias por ver el video! 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 Y ya me trito miedo, si para morirme así, amigos, nunca es tu máximo de partículas. Y me iré enseguida, y me olvides ni olvidar, todo uno, uno trigo, y ya nadie me espera hablar. Y no la vuelvo a la bancada, chiquita. Y ya nadie me espera hablar. 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 Y ese grito, ese grito Las horas más lindas son las que suponí de ti No quiero ni pensar si no me faltas tú No quiero ni pensar en el amor Tu tiempo siempre haces hacer lo mismo así No quiero ni pensar si no me faltas tú No quiero ni pensar en el amor Si no de la luna te la bajaré Dime mi destellas de la pire Por cuando te diga que te quiero más Tú me estás tan grande que se va a llorar Dime mi destellas de la pire No quiero ni pensar en el amor Tu tiempo siempre haces que no me faltas tú No quiero ni pensar en el amor No quiero ni pensar en el amor ¡Sí! ¡Saborcito! No quiero ni pensar en el amor 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 Y no quiero ni una frase, no me contó yo, quiero no besar tu amor No me la luna, te la casaré, no me lo estoy pensando en la vida Yo me voy de rica, no me quiero más, no me lo muevo, no me lo muevo, no me lo muevo Y no me la luna, te la comprovaré, no me lo entiendes y no te amaré Yo me voy de rica, no me lo voy a dejar, no me lo he dado, Dios La gente está en la casa, vamos a ver con los compañeros de Néstor. En el bolso, en el bolso, los compañeros de Néstor. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias por apoyarnos hoy en esta noche! También, ¡Cartejano Lopto en la house! ¡Que se haga fuerte el aplauso para Tejano Lopto! la empresa aquí además javier solís los únicos y no no y ah 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 para todos los que nos están viendo en Facebook, saludos a todos vamos a terminar de otra con las elecciones más recientes perdón los hilerones para la Gloria en hombros ahí en el servicio de las favoritas mías de los hilerones más o menos así perdón los hilerones si te rodeo, perdón los hilerones y te juro que no me iba a llevar Levanta que mi corazón volviendo Tu voz es como su reina Y la voz es como su reina En este momento de los seres perdidos De mi casa se postura el sonido de tu voz La que os pide en mi voz Es el riso de tu beso Y en una presión Y ya no habrá regresar Seguiré y lloraré Pero en el camino Porque te extrañaré Que viena a espaldar Trabajaré de borrar de mi memoria Todo lo adicto De nuestra historia Que está borrando Todo lo adicto De nuestra historia Toda lo adicto De nuestra historia Que vienes que no sé De memoria Seguiré y lloraré Seguiré y lloraré De nuestra historia De nuestra historia Que vienes que no sé De nuestra historia Que vienes que no sé Que vienes que no sé Que vienes que no sé De nuestra historia De la historia Que me ap latcha No levantaba ese momento de desesperación Me dejaba que me acostumbrame al fin con tu Y a Dios pide la grifos Es el dulce de tu vida Aunque yo le voy con ausencia Deje ir a pobre regreso Y se me violaré Me dejaba que me acostumbrame al fin con tu Y me dissenyare Y me dejaba que me acostumbrame al fin con tu Y a Dios pide la grifos Y a Dios pide la grifos Y a Dios pide la grifos No levantan la historia Y a Dios pide la grifos Embihhhh Y a Dios pide la grifos Y a Dios pide la grifos Hoy sé que lloraré Pero me dejo el alma Y que te externo y haré Que me darás con la mitad De la cual es por la cual De mi memoria Como lo más quinto De nuestra historia Fui hasta donde todo el mundo te pide en el corrio No es mojarlo, es que lo sé, que me morirá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso, eso! Vamos a continuar con cumbia que dice por nombre bonita con todos los lindos in the house con todos todos los lindos in the house con la bonita raza de Houston, Texas que siempre nos acompañan para todos del valle we got anybody from del mágico valle de Texas, lindos, lindos saluditos cumbia, bonita para todos ustedes por request algo que dice más o menos así ¡Sácalo bailar, compadre! ¡Gracias! 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 Voy a esperar un momento para pasearme contigo Para el lado del mundo estar lleno de amores Hagan sufrirme Voy a esperar un momento para pasearme contigo Si al cabo tú eres casada y casado y yo estoy también Ya somos dos sin temor a las consecuencias Para el lado del mundo estar lleno de amores No hay lugar para la inocencia Para el amor No hay lugar para la inocencia 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 Regresamos con la música No hay lugar para la inocencia 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 ¡Suscríbete al canal!